Presidente Castillo, pues ya aquí tiene preferencia y ya me conoce, ya nos tenemos confianza, usted y yo, pues vamos a volver a hablar, sentémonos de nueva cuenta. Segundo round, ¿no? ¿Qué le parece? La invitación, por supuesto. Y voy para allá, voy para allá sin problema. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Perú Todo Noticias. Fernando del Rincón ha hecho añicos al presidente Castillo. Y es que, tras la denuncia constitucional que le lanzó la fiscal de la nación, Pedro Castillo se hizo la víctima. Dijo que esto era una persecución política y por ese motivo del Rincón no pudo evitar pronunciarse. Y estalló por completo tanto, así que hasta le pidió un segundo round. Una segunda entrevista a Pedro Castillo. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. ¿Va a terminar su mandato? Por supuesto, el pueblo me ha traído acá, no para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país. Esa era la pregunta que le hacía en su momento, 24 de enero de este año, al presidente Castillo. Sí voy a terminar el mandato y no le voy a robar un centavo. Hoy las dos cosas están en veremos. No sé si termine su mandato y quién sabe si haya robado o no. Allá hay una acusación por parte de la fiscalía. Esa 24 de enero, esa fecha, 24 de enero, la puede trasladar usted el día de hoy, 12 de octubre, y sigue siendo la misma pregunta. Es una pregunta de actualidad desde enero hasta el día de hoy. ¿Va a terminar su mandato Castillo o no? ¿Habrá robado o no habrá robado? Eso dice la fiscalía. Si antes había, digamos, ciertas dudas, ahora ya hay un castillo. Un castillo enorme de dudas. Ya hubo dos intentos de la oposición de removerlos. No nos podemos olvidar de eso mediante un proceso de vacancia, pero fracasaron a no lograr los votos necesarios. Y puede haber un tercer intento de vacancia, no lo descarte. Además, ahora tenemos un nuevo posible giro con esta denuncia constitucional que la fiscalía presenta contra Castillo ante el Congreso. Ahora está en manos del Congreso. Pero casi nueve meses después de mi entrevista a Castillo, esta es la situación del presidente. Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú. Un golpe de Estado con libretos creados, utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal a la cual la rechazo rotundamente. Pero en una historia siempre hay más de una versión de los hechos. Y en este caso ya no son rumores, ya no son sospechas, ya no son señalamientos como ocurría en el momento en el que lo entrevisté. Hablamos de cada una de las investigaciones que usted tiene ahora formalmente en su contra cuando eran sospechas y señalamientos, pero ya no lo son. La Fiscalía de la Nación ya lo demandó constitucionalmente por presuntamente liderar una organización criminal desde el Palacio de Gobierno. ¿Con qué fin? Bueno, pues, según la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el objetivo de obtener ganancias ilícitas, escuchen. Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones. Castillo dice que están utilizando al Ministerio Público políticamente, pero Benavides sostiene que las investigaciones de la Fiscalía son siempre objetivas conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso. Así lo dice, ¿no? La Fiscal de la Nación puntualiza entonces además que los fiscales no son actores políticos, sino operadores de justicia y esos operadores de justicia acusan a Castillo en este momento por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión que presuntamente el mandatario habría cometido en el marco de varios de los casos en los que se les investiga. Además, hay que alegan una importante obstrucción a la justicia, un tema que también se lo pregunté de frente. usted está obstruyendo a la justicia, él dijo que no, que nunca la haría. Este es otro de los temas que también hoy son actualidad cuando lo hablábamos en enero, pero vamos a repasar. El presidente acumula seis investigaciones en la fiscalía, cinco de esas investigaciones son por actos de presunta corrupción cometidos durante su gobierno y la otra por el presunto plagio de su tesis que, bueno, él negó en cualquier acto irregular, haber incurrido en cualquier acto irregular. Desde este martes, Castillo también se convirtió en el primer presidente en funciones de Perú en enfrentar múltiples investigaciones fiscales y una denuncia constitucional. Estos son hechos imprecedentes. En todos los casos, Castillo siempre ha negado haber cometido cualquier delito o irregularidad y a pesar de esa lista, el presidente insiste en que cumplirá con su mandato que termina en 2026. Él asegura que va a poder llegar al final de su mandato. De igual forma, yo se lo quiero volver a preguntar, ya que tienen, no sé, alguna preferencia por la prensa extranjera, porque ya lo dejó claro la APEP, no pidieron exclusividad y aunque así hubiese sido, ustedes deberían haber dicho no. Aquí viene toda la prensa, principalmente la nacional, pero bueno, no fue así. En todo caso, presidente Castillo, pues ya que tiene preferencia y ya me conoce, ya nos tenemos confianza, usted y yo, pues vamos a volver a hablar, sentémonos de nueva cuenta. Llevo un montón de tiempo, es más, en la Coma de las Américas ahí lo andaba buscando para ver si, mi productor se lo encontró y le digo, otra entrevista y usted se rió nada más. No, no se rió, hombre, vamos a hacerla, tendrá mucho que decir, se lo quiero volver a preguntar, que todos esos temas de enero están vigentes el día de hoy. Ya mi equipo de producción pidió de nueva cuenta de entrevista con usted, ya contactamos a Hidrogo, a Rodolfo Jaime Hidrogo, que es el director de la Dirección de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional del Gobierno. No nos ha dado respuesta a Hidrogo, que es una persona sumamente amable, así que yo espero que Hidrogo, pues por lo menos nos digas sí o no, para estar claros, ¿verdad? Pero pues si ya nos tenemos confianza, ya nos conocemos, presidente Castillo. Segundo round, ¿no? ¿Qué le parece? La invitación, por supuesto. Y voy para allá, voy para allá sin problema. A ver, este martes, este martes la Fiscalía de Perú también allanó la casa de la hermana del presidente, esto fue ayer. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder confiscó documentos de uno de los sobrinos de Castillo, que también está siendo investigado por presuntamente pertenecer a esa supuesta organización criminal supuestamente liderada por Castillo y este sobrino pues está prófugo. Sin embargo, el abogado Luis Vivanco negó la existencia de un dato concreto que vincule a su cliente con la comisión de delito alguno. El presidente se refirió en su cuenta de Twitter al allanamiento como un acto abusivo y responsabilizó a la Fiscalía por la salud de su madre quien estaba en la casa de su hija en el momento de la operación. El Ministerio Público también detuvo a otras personas sospechosas de ser parte de lo que llaman un grupo de asesores en la sombra. ¿Se acuerda? También un tema de enero que hoy sigue estando vigente. ¿Usted recuerda que dos miembros salientes del gobierno habían denunciado luego de dejar sus cargos la existencia de este gabinete en la sombra? ¿Se acuerdan? Bueno, la Fiscalía sostiene en el documento judicial al que tuvimos acceso que este grupo de personas pese a no ostentar un cargo público alguno, ninguno, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento supuestamente tomaban decisiones en ese sector sobre personal, contrataciones, direccionamiento de obras, adjudicaciones. A eso se suma que la Fiscalía allanó las oficinas y las residencias de seis congresistas del Partido Acción Popular. Allá les conocen como los niños, pues como Castillo es maestro, son los niños, los niños del maestro. Por eso les dicen los niños a estos congresistas. Estos son investigados por el presunto delito de organización criminal también, porque formarían parte de este grupo que al final de cuentas tomaría decisiones, ¿no? Como el voto o no voto en contra de o a favor de lo que Castillo quiera, el maestro. A ver, según la hipótesis de la Fiscalía, esos congresistas se habrían beneficiado de contratos de obra pública a cambio de votar a favor del gobierno en el legislativo, lo que les estoy diciendo. Sin embargo, ellos han negado esas acusaciones en el pasado. Todo eso ocurría justo antes de que la fiscal presentara esa acusación constitucional contra Castillo de la que ya le hablaba, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Pues suspender al presidente de sus funciones para que entonces la justicia lo pueda seguir investigando y eventualmente ser acusado. La Constitución lo protege. Protege al presidente de ser acusado judicialmente mientras permanezca en el cargo. La suspensión buscada allanaría el camino el camino a los investigadores. Benji Espinosa que ya estuvo aquí es el abogado del presidente que había renunciado y después siempre no. Dice que esta denuncia constitucional es una violación flagrante a la Constitución y que si no es declarada improcedente se demostraría que en el país nadie puede dormir tranquilo. Pero es que hoy Benji es que mañana va a estar Benji aquí conmigo. Es que yo lo primero que te voy a preguntar es ¿y quién puede dormir tranquilo en el Perú con este desaguisado? Ahora, en todo caso ahora la pelotita del balón está en el Congreso está en manos del Congreso. Como acabas de ver Fernando del Rincón ha reventado por completo porque no puede creer cómo un presidente de esa calaña como Pedro Castillo siga en el cargo. Por ese motivo lo ha desafiado de nuevo. Le ha pedido una segunda entrevista. Esperemos que este video llegue al mandatario para que no se corra como un cobarde y ve la cara si tanto dice que es inocente. Cuéntame qué opinas en la cajita de los comentarios. Espero verte en el siguiente video con mucha más información. Hasta pronto.